...y ahora los hermanos van a tener que encontrarse. Ya no hay vuelta de hoja, es el duelo directo, ganar una caída. No hay límite de tiempo, tampoco hay cuerdas en el cuadrilátero. Eso sí, hay mucha destrucción, hay mucha sangre. Y tendrá que perder la máscara uno de ellos. Responde con este derechazo, falla con el contacto. Buen lazo al cuello, le hace dar un giro de campana sobre la lona. La cuenta del consentido, en dos segundos. Le está perdonando la vida, dice Cíclope, que esto todavía no se ha terminado. Qué impacto de derecha consiguió el Cíclope. Y va por las lámparas. Y sobre el costado de Drastic Boy, esas dos lámparas. Y todo lo que se encuentre en el camino va a tratar de terminar con él. Cíclope tiene una cubeta en la mano. Y ahora, ¿qué es lo que va a buscar Cíclope? Un resto de tabla. Eso que era como una camilla. Amiel está colocando las púas. ¿Qué trata de hacer este Cíclope? Parece que algo para terminar de una vez por todas con la identidad de Drastic Boy. Necesita hacer un plan definitivo para acabar con la identidad de su hermano. ¿Qué? ¿Son unas vendas? Sí, son unas vendas. Te traía en una cubeta. Ya puso una tabla y puso la enredadera de púas. Mientras Drastic está recuperando oxígeno. Debe tener mucho cuidado con sea lo que sea lo que intente el Cíclope. Ah, bueno. Y ahora el consentido le está pasando. Un encendedor se encienden. Esas púas, pero está atrapando a Drastic Boy. Y parece que va a enviar al Cíclope, pero detiene el momento. Está pensándolo mucho. Va sobre la esquina. ¡Qué contacto le está dando a Cíclope! ¡Qué impacto se ha llevado! Le está jalando. No puede escapar. La cuenta del consentido. Lo está pensando. La cuenta en dos. El conteo llega a los tres segundos. ¡Drastic Boy! ¡Drastic Boy está ganando la máscara del Cíclope! ¡Qué triunfo el que está teniendo Drastic Boy! Creo que Drastic no quería este duelo. Él quería un duelo de máscaras con Aero Boy. Al final así es como ha quedado el destino. Y deja a su hermano sin máscara. ¡Qué polémico final! Estaba en llamas el cuadrilátero de DTU. Ya lograron sofocar el fuego. Pero era la trampa que venía preparando poco a poco el Cíclope. Para utilizarla en el momento más oportuno. Pero le permitió mucho respiro a su hermano. Y Drastic no le perdonó la vida. Y fue a aventarlo a las llamas. ¡Qué final el que hemos tenido en esta contienda! Así es como ha quedado el cuadrilátero de DTU. Drastic Boy es el gran vencedor y estaremos conociendo el nombre y el rostro de Cíclope. Esa fue la apuesta. Y tendrá que pagar como profesional. Este fue nuestro evento estelar. Aquí la gira de DTU en octubre. Visitando la arena Coliseo de Reynosa, Tamaulipas. Es el sábado 12 de octubre, el lunes 14 de octubre, Nuevo Laredo. La arena Cuatro Caminos, Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 15, Piedras Negras. Todas las estrellas del desastre total ultraviolento estarán de visita en el norte de la república. Y después la gira continúa en Querétaro, en la arena Querétaro. Y después, un día después, el domingo 20 de octubre, en la arena Roberto Paz de Guadalajara. Pues ahí está la extensa gira del desastre total ultraviolento. El 26 de octubre estaremos visitando Jalapa, Veracruz. Ha regresado Aerovoy al cuadrilátero también el 27 en Veracruz. El reconocimiento que va para estos gladiadores después del final. Solamente llegó para reconocer el trabajo de lo que habían hecho arriba del cuadrilátero, tanto drástico como cíclope. Y aquí los momentos más destacados de la lucha estelar. Unas lámparas que fueron a dar a la humanidad de Drastic. Después, encendía en llamas el cuadrilátero el cíclope. Pero es el propio macizo, el que cae en la trampa. Y allá va hasta la esquina. No le perdonó la vida Drastic. Y así es como está llevando un trofeo muy importante. Aquí el rostro del líder.